En estos momentos estamos abordando ya la última fase de la restauración y el estudio técnico del cuadro de Caravaggio Santa Catalina. Todas las técnicas de estudio suman resultados y nos ofrecen una visión más completa de cómo trabajaba el artista. Con toda esta documentación y todos los materiales que nos ha descubierto el laboratorio pudimos empezar la restauración. Ha sido una labor larga, pero también ha sido un privilegio poder trabajar en esta obra cumbre del patrimonio universal. Caravaggio es un personaje enigmático por esa vida que participaba mucho de la nocturnidad y de los ambientes marginales de su ciudad, de su ámbito. De hecho, el retrato de Santa Catalina es un retrato como tal de una amiga suya, de una cortesana, que bajo los pinceles de Caravaggio adquiere una dignidad de santa. ¡Suscríbete!